Uno puede aguantarse, pero un adulto mayor y un niño, ¿qué hacemos con ellos? Era la impotencia de los vecinos de Lo Herrera ante el humo tóxico y pestilente que emanaba desde el vertedero que tiene a la vuelta de la esquina y que les ha causado más que un dolor de cabeza. El sábado un desprendimiento y este lunes un incendio que provocó una densa capa que cubrió gran parte de la región metropolitana. Las autoridades tienen que tomar medidas serias en esta situación, no es broma. Después van a tener los hospitales llenos y la atención además, como las wifi en los hospitales. Pero aquí como la plata es la que manda, los pobres se lo echan al bolsillo. La otra vez hicimos una protesta aquí y quien nos escuchó, no nos escuchó nadie. El incendio que afectó a un décimo del relleno sanitario Santa Marta y que según la empresa se habría producido por las altas temperaturas, ha sido difícil de combatir, incluso se requirió una espuma especial para apagar el fuego. La inestabilidad del terreno, sus propias características que impiden utilizar agua en exceso porque se generan líquidos percolados y su combustión superficial y subterránea son los principales problemas. Nuestro compromiso y nuestro esfuerzo está planificado hoy día en traer 30 camiones al jive, tener por lo menos 15 carros bomba, que ya lo tenemos coordinado a través del Consejo Comandante de la región metropolitana, para lograr paliar, yo diría en un 50, un 70% la emanación de humo el día de hoy. Aquí hay dos tipos de incendios, el de superficie, que es el incendio que la gente ve y que genera humo, y el subterráneo, que es el incendio más complejo que es el anaeróbico. Ese último puede durar meses. El Comité Operativo de Emergencias decidió suspender el funcionamiento del vertedero que recibe más de 4.000 toneladas diarias de 19 comunas de la región. Si bien no se detendrá la recolección de basura, esta podría tener algunas demoras y mientras el relleno sanitario de Tiltil y Santiago Poniente se hacen cargo de los desechos. Y por lo tanto eso genera un retraso en la disposición de la basura de muchas comunas que además de todo vamos a tener que financiar la disposición en estos lugares y no vamos a recibir ningún subsidio por parte de la Intendencia ni del Gobierno Central. Las comunas más complicadas han sido San Bernardo y Talagante que colindan con el basural y cuyas autoridades anunciaron que harán todo lo posible para determinar las responsabilidades de la emergencia. Vamos a hacernos cargo interponiendo todas las acciones legales y administrativas que correspondan porque vuelvo a insistir, nuestros vecinos no tienen por qué sufrir las consecuencias de una irresponsabilidad. Poner un recurso de protección no solo a las personas, a los habitantes del sector, de la comuna sino que además al medio ambiente. En el mismo sentido la empresa Santa Marta ahora está bajo un sumario sanitario y también de obras públicas por la posible contaminación de napas subterráneas arriesgando incluso la clausura del recinto. Eventual incumplimiento de la resolución de calificación ambiental por parte de la superintendencia del medio ambiente obviamente con multas importantes y eventuales clausuras temporales de acuerdo a la investigación que se levante. Si bien solo tres comunas llegaron al nivel regular de calidad del aire y desde el gobierno descartaron que exista toxicidad de la nube de humo el colegio médico y otros expertos aseguraron que el incendio puede causar graves daños a la salud. Rolf Pascholt, CNN Chile.